Representantes de distintos países del mundo están aquí en Cutralcó participando de la Semana de la Energía Eólica. Nosotros tuvimos oportunidad de conversar con algunos de ellos. Mi nombre es Jessica Rivas, yo vengo del Perú porque trabajo ahí, pero soy de Estados Unidos. Venimos con la organización de Wind Empowerment a esta conferencia que hacemos internacionalmente cada dos años. Esta vez ha tocado tenerla aquí en Argentina, en la Patagonia, porque el viento es genial. Hemos tenido la oportunidad de tener una de nuestras organizaciones miembras como 500 RPM que ha comenzado a organizar este evento en conjunto con la municipalidad y con CITED. Y entonces hemos podido lograr tener este evento aquí en conjunto con las otras organizaciones y hemos podido traer todos los chicos internacionalmente de diferentes países como la India, Sri Lanka y también Australia. Entonces hay distintos países que están aquí representando sus organizaciones y los proyectos que hacemos en el tema de energía eólica en baja potencia. Llevan ya tres días de actividades aquí en Cutralcó. Contanos un poquito qué les ha parecido la organización, lo que han encontrado. Justo el primer día que llegaron tuvimos un viento fuertísimo que los recibió. Sí, fue impresionante. Ha sido algo muy genial porque no pensábamos que los vientos aquí eran tan fuertes. Como ven, la globa fue volada porque había demasiado viento. Entonces eso los impresionó bastante de ver cómo el viento hacía girar también los generadores que están enfrente. Entonces eso los impresionó bastante. Pero también la amabilidad de la gente, cómo los recibían y cómo los trataban también. Si necesitábamos cualquier cosa, ya los ayudaban bastante. Entonces ha sido unos tres días muy fuerte porque hemos estado trabajando duro, o escuchando muchas presentaciones, pero ha sido todo bien porque hemos compartido bastante de los trabajos que hemos estado haciendo y en un lugar que realmente está viviendo lo que estamos nosotros trabajando, haciendo. Así que básicamente ustedes trabajan para lugares, para llevar energía a lugares o áreas rurales, ¿no? De baja potencia, así es. Claro, esa es nuestra misión casi, digamos, en las organizaciones que nosotros vamos si instalamos en lugares que no hay acceso a la red. Como ejemplo, mi organización en el Perú es una que nosotros instalamos estos aerogeneradores en baja potencia en comunidades que no tienen luz, no han tenido luz y quizás no van a tener luz en los próximos 20 años. Y ese es el caso en muchos de estos proyectos que vienen representando internacionalmente también. Bueno, pues yo originalmente vengo de Portugal, ahorita estoy viviendo en Alemania, pero hace unos años viví en Nicaragua por dos años y allá desarrollé proyectos con pequeños eólicos. Y es por eso que estoy acá en Cutralcó presentando el trabajo que desarrollé allá en Nicaragua. Contanos cómo se ha dado la relación con expositores y representantes de otros países del mundo y además cómo han sido recibidos aquí en Cutralcó. Muy bien, la organización está muy bien, empezamos con charlas, con la abertura de la exposición y de la semana al público y después seguimos ahorita con diferentes charlas y exposiciones de proyectos y hoy con la exposición general, a donde hemos sido bien recibidos y a donde cada uno está con su póster o con su stand explicando al público el trabajo que ha hecho o el servicio que vende. ¿Hay algún trabajo o exposición que se haya realizado que valga la pena destacar por algún motivo en particular? Sí, a mí me gustaría mucho destacar el trabajo de APN acá en Argentina. APN está utilizando las turbinas eólicas y sistemas solares para dar energía a sus casas en los parques nacionales de Arretina. Y justo ahorita estaba mirando su presentación, su póster, y es un proyecto muy bien hecho porque utiliza la energía renovable en un contexto natural y ahorrando energía fósil porque normalmente en APN usan generadores diesel y ahorita ya no gracias a la energía renovable. Contanos, por favor, vos que formás parte activa, digamos, de lo que tiene que ver con la implementación de energías renovables, de sistemas de energía renovable. ¿Qué posibilidades hay de que esto se expanda, de que a futuro, como se está planteando, tanto porcentaje de la distribución de energía en distintos países alcance determinadas cantidades? ¿Hay posibilidades? Sí, esas posibilidades dependen mucho del país. Y para usar el ejemplo de Argentina, Argentina es a nivel mundial uno de los países con mejor viento. Eso quiere decir que en Argentina hay un gran potencial para expandir el uso de la energía eólica. Por ejemplo, acá en Patagonia hay un buen viento y es un viento constante. Y ese es un lugar bueno para usar la energía eólica. ¿Podemos decir entonces que es positivo el balance de este encuentro? Sí, así es. En mi opinión ha sido muy positivo porque se han juntado muchas diferentes empresas, diferentes organizaciones y han podido charlar, hablar entre sí. Y la troca de ideas, de proyectos, de conversaciones, ayuda mucho al desarrollo de la actividad de las diferentes organizaciones. ¡Gracias!